¿Qué tal mi gente? Bueno, declaraciones de Ortega Cano con respecto a ese nuevo amor que está surgiendo, se está rumoreando, se está hablando en el programa de fiesta con respecto a Ana María Aldón, su ex. Como ya sabéis, ya están divorciados, pero los une una pequeña personita que es su hijo de 10 años. Como sabéis, hasta hace tres semanas estaban los dos juntos dándole la manita para la comunión. Y bueno, en esta ocasión le preguntan sobre eso, sobre qué le parece que Ana María Aldón se eche novia y me ha dado la sensación de que la respuesta ha sido un poco... Me hubiera gustado, ¿no? Más que nada porque creo que el hombre ha sufrido mucho y no dejar abierta la esperanza que me ha dado la sensación de que la respuesta ha sido un poco como que le molesta la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que debería haber sido más rotundo porque eso le llega a Ana María y la hace ponerse un poco más grande, ¿no? Entonces yo creo que debería haber sido más rotundo, en plan... Da igual, ¿no? Pero bueno. Mi gente, vamos a reaccionar al artículo D con la razón que lo resumo a la perfección. No sin antes recordar que reventemos el botoncito de suscripción, de los likes y la campanita, así que vamos a ello. Bueno, Ortega Cano confiesa de manera rotunda que le parece que Ana María Aldón se enamore de nuevo. El diestro y la colaboradora se reunieron hace solo tres semanas para celebrar la comunión del hijo que tienen en común. ¿Tres semanas hace nada más? ¿Tres semanas? Sí, claro, son el 6 de mayo. No sé, para mí como si hubiera sido a su vez dos meses. ¿Cómo pasa el tiempo? De lento a veces. El pasado fin de semana el programa Fiesta aseguraba que Ana María Aldón podría tener una nueva ilusión. Sin embargo, lejos de afirmar esta noticia, la colaboradora aseguraba en directo que José Manuel, el hombre con el que se la relacionaba, no era más que un amigo. A ver, independientemente de que estuviera empezando algo con él, lo lógico, lo lógico, ¿no? A no ser que te pillen, ¿no? Una escena romántica o besándote. Lo lógico es decir que no en un principio y ya luego, y ya luego, cuando está fianzada la relación, vende la exclusiva. Me refería a vende la exclusiva, claro, siendo Ana María Aldón, evidentemente, ¿no? Entonces primero lo tiene que negar, ¿no? Que puede que sea un amigo, pues seguramente, pero en tal caso tendría que vender la exclusiva. Una vez que ya medio lo han pillado, seguramente, si estás con José Manuel, con ese tal José Manuel, seguramente este fin de semana, pasado este fin de semana, es decir, hoy también hay fiesta, lo negará de nuevo y pasado este fin de semana ya la marquinaria está funcionando para... No sé si la última revista la hizo la última exclusiva en Ola, o en Semana, pero por ahí andará la cosa y seguramente ya lo veremos con él. O sea, le dirás José Manuel, o salimos ya o nos lo roban directamente, ¿no? Bueno, nos conocemos, pero no hemos estado nunca solos, es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad, no es mi ilusión, que quede claro. Claro, bueno, sí que es verdad, a ver, no lo sé, a lo mejor es un amigo y coincidió que han querido sacar un poquito una exclusiva donde no hay, ¿no? Y si dice que es muy joven, raro es que la semana siguiente venda una exclusiva diciendo que está con él, ¿no? Porque es un poco como que la van a criticar porque es muy joven cuando ya ella está poniendo esa pega, ¿no? No obstante, la mujer de Ortega Cano sí confesaba tener varios pretendientes interesados en ella, aunque de momento aclaraba que no había dado ningún paso al frente con nadie. Realizaba que existía una persona con quien sí podría estar ilusionada y nada tendría que ver con el mencionado José Manuel. Ante estas declaraciones, el diestro era preguntado al respecto este fin de semana en la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, pues ya sea José Manuel o ya sea otro, si dice que está ilusionada con otro, me imagino que no lo va a dejar escapar mucho tiempo porque sabe que ahora más que nunca, que acaba de dar una especie de mini exclusiva de que se está conociendo con alguien que no es José Manuel, me imagino que ella, antes de que estarán persiguiendo a los paparazzi, me imagino que ahora mismo estará preparando, perdón, la exclusiva para este miércoles, ya sea con José Manuel o, insisto, con esta otra persona que ella dice, ¿no? Bueno, si bien comenzó asegurando que la relación con Ana María está bien por el hijo que tienen en común, refiriéndose a Ortega Cano, puesto que para ellos el niño fundamental sorprendió su reacción al contestar sobre si le gustaría que su vez se enamorase de nuevo, un segundito, y no lo puedo seguir, ¿eh? Al contestar sobre si le gustaría que su vez se enamorase de nuevo, y esta es la respuesta que yo decía, ¿no? Dice, no lo sé, ella verá, no sé, yo sinceramente si a mí me preguntan por una expareja con la cual ya no quiero saber nada de ella, incluso aunque siga enamorado, porque entiendo que el que ha roto, la que rompió la relación fue ella, y él parece un poco dañado, ¿no? Porque dice, no lo sé, ella verá, como ella sabrá, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? ¿Te gustaría que tú se enamorases? Y yo diría, yo seguramente le diría, es que ya no tengo nada que ver con ella, que sea feliz, que haga lo que quiera, ¿no? Pero ese no lo sé, no lo sé, ¿no? Si lo sabes, ¿no? Debería decir, sí, sí, que se enamore, que haga lo que quiera. Él no hubiera respondido, sí, 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 que se enamore, claro, claro, pero es que yo ya no tengo nada que ver con ella, que se enamore, que sea feliz, si quiere estar con alguien, si no quiere estar con nadie, que haga lo que quiera, ¿no? Y ese no lo sé, ella verá, es como que yo lo vea a él todavía un poco pillado, pillado, ¿no? Bueno, dijo rotundo sin querer añadir nada más, lo cierto es que ambos se reunieron de manera pública hace tan solo tres semanas en la comunión del pequeño José María y aunque aparecieron sonrientes y cordiales, el evento estuvo protagonizado por diversas ausencias, siendo una de las más importantes la de Gloria Camila. Bueno, se dijo lo de Gloria Camila que estaba estudiando, que tenía exámenes, no sé qué, llevaba sinceramente, las cosas son como son, yo no sé, yo no me lo hubiera perdido sinceramente, pero bueno, cada uno sabe sus cuentas, ¿no? Al final, estar un ratito, yo creo que, o sea, no tiene por qué estar cuatro horas, pero por lo menos ir a la iglesia, o sea, eso realmente, sabes que me queda muy bien Gloria Camila, todo lo que queráis, pero hay cosas que son criticables. Yo hubiera ido a la iglesia un ratito, yo entiendo que arreglarte, ir y volver y estar allí un ratito, el ratito por lo menos de que hacer la comunión, pues no te quita dos o tres horas a nadie, pero bueno, yo creo que dos o tres horitas sí se puede haber escapado, ¿no? Porque al final para él, para el niño, para el hermano va a quedar que ella no fue, sinceramente. Bueno, poco más, poco más dice, ¿vale? Porque no ha hecho más declaraciones, más el resumen de lo de Gloria Camila, que no pudo ir porque estaba estudiando Derecho, que tal que cual, y que tenía exámenes, en fin. No sé, la respuesta de, sinceramente, creo que ha sido como que todavía sigue un poco pillado por ella y me ha dado un poco de coraje, porque luego ella lo ve y se pone ancha, entre que va por ahí contando que tiene varios pretendientes, y entre que él dice no lo sé, pues Ortega, sé más claro, y dice sí, me encantaría que se enamorase y que estuviera feliz, como diciendo, a mí ya es que me importa poco que se enamore de otro, ¿sabes? Y ya está. Es verdad que a él lo vimos con su amiga Isabel y tal, y a Isabel desde el principio dijo que no quería nada con él, que son amigos de hace mucho tiempo y tal, y bueno, es verdad que a él lo vimos un poco como cuando ya fue el divorcio real, como que ya desconectó de ella, salía, no sé si era un poco de cara a la galería, mostrarse así de contento, de tranquilo, pero sí que es verdad que vimos un nuevo Ortega Cano y realmente después de todo lo que ha sucedido, ver cómo le preguntan por ella y que él no sepa responder o decir no sé si quiero que se enamore, es como que todavía está un poco pillado por ella. Y aunque así fuera, no hay que demostrárselo, no hay que demostrárselo, porque seguramente tan temprano él se desenamorará de ella y bueno, encontrará seguramente a otra persona con la que compartir su tiempo, ¿no? Y ya está, pero no se merece Ana María con lo mal que lo ha hecho en este último año con él, no se merece que le dé ese privilegio de decir todavía te tengo aquí, ¿no? Porque parece que le gusta tener a los hombres detrás. Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, como ya sabe y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.